La primera letra, los ojos de Paulina, la primera letra, Ingrid, los ojos de Inés, los ojos de... ¿Qué dijiste? Ya lo dijo, a mí me quitaste. A mí me quitaste un punto. No, 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 no. Lo quitaste cuando cantamos. Así está la regla. Y la pusiste tú. Ahí cuando cantaron le añadieron palabras. Aquí no se le añadió absolutamente nada. Ya dijo los de Julia. Los de Julia es incorrecta. Lamentablemente no hay robo. No lo dijo, dijo los de Julia. No hay robo. ¿Por qué te pones a jugar? Me duele, me duele quitártelo, pero es la regla. ¿Pero por qué? Es una injusticia porque yo hice los ojos de Julia. Está actuando, está actuando. Es una injusticia. Ya, ya, tranquila, tranquila, ya. Ya ven lo que hiciste. Ya ven lo que haces. No pasa nada, Natalia. Ya ven lo que hiciste. No hay un cuento. Hay los ojos de Julia. Pero no pasa nada. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos! 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 ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu amigo? Es actriz, pero no puedo ver que era una mujer, la verdad. Es que acá es una actriz, no tiene sentido. ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! ¡Le estaba creyendo hasta ahí! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! ¡No quiere quitarlo un punto! ¡No, te looredad yції! ¡Yo tengo que ser justo! ¡Tengo que ser imparcial, perdón! ¡Pero no puedo hacer llorar las veces! ¡No, Conference! ¡Ya, ya! ¡San Jerónimo Calera! ¡No les vamos! ¡ like y mí la moneda! ¡A verona para la mujer de las mujeres! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Nunca había pasado! ¡Felicidades, ah! ¡Jobras! El otro titular. Perdón, nada más, no, perdón, quiero aclarar. No puedes hacer llorar a la gente. A mí me duele, la verdad, me duele, no me gusta ver llorar a una mujer, a ninguna, a ninguna persona, pero perdón. Lo único que quería era divertirse. La otra vez ellos, por jugar y cantar, dijeron una palabra más y se los quité, tengo que hacer lo mismo, tengo que ser justo, nada más. Me duele, no quisiera tener que hacer. Ya, 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 ya. No pueden hacer llorar a la gente.